¡Saludos! Soy Juan con ECS y hoy voy a mostrarles cómo configurar un Déjà-vu QD2. Primero, empezaremos asegurándonos de que la fecha y la hora estén configuradas correctamente. Para esto, presionaremos la opción de configuración en la pantalla de inicio y luego las tres barras localizadas en la esquina superior derecha. Localizaremos la opción de hora y fecha en la parte inferior y nos aseguraremos de que las primeras dos opciones estén apagadas. Seleccionaremos la zona correspondiente y prenderemos las opciones automáticas para asegurarnos que la fecha y la hora siempre estén actualizadas. Para terminar, oprimiremos el círculo y entraremos a la aplicación de Aura para poder resumir transacciones. A continuación, nos aseguraremos de que el terminal esté conectado al entero. Para esto, presionaremos el botón circular situado en la parte inferior del dispositivo. Desde aquí, presionaremos la opción de configuración, seguida por la opción WLAN. Se nos mostrará la lista de redes disponibles. Seleccionaremos la red correspondiente, la contraseña y oprimiremos conectar cuando estemos listos. Una vez se haya conectado, se mostrará un icono de conectado. Regresaremos a la pantalla principal con el botón circular, entraremos a Aura y estamos listos para resumir transacciones. A continuación, veremos cómo realizar una venta. Para empezar, presionaremos la opción de crédito situada en la pantalla de inicio de la aplicación de Aura. Desde aquí, presionaremos la opción de venta. Se nos pedirá que introduzcamos un valor, seguido del botón verde de OK. La pantalla siguiente nos pedirá tocar, insertar, deslizar o introducir manualmente el número de la tarjeta. Vamos a introducir nuestra tarjeta por el lado derecho de la terminal. Retiraremos la tarjeta cuando se nos solicite y esperaremos el mensaje de confirmación. Si el archivo está configurado para incluir una firma, se nos pedirá que firmemos en la pantalla y se imprimirá el recibo. Tendremos la opción de imprimir una copia para el cliente si deseamos. En lo contrario, regresaremos a la pantalla principal y estamos así listos para poder resumir transacciones. A continuación, veremos cómo anular una transacción. Para empezar, presionaremos el ícono de la estrella situada en la esquina inferior de la pantalla. Desde aquí, presionaremos la opción de anular transacción. Cada vez que se nos pida una contraseña de administrador, será 1, 2, 3, 4, seguido por el botón verde. En la pantalla siguiente se nos mostrarán varias opciones. Vamos a oprimir la opción de ver todas. Luego, utilizaremos los botones de siguiente y anterior para localizar la transacción que necesitamos anular. Presionaremos seleccionar y luego OK. La clave de manager siempre será 1, 2, 3, 4. Y finalmente, se imprimirá la confirmación de la anulación. A continuación, veremos cómo reimprimir un resino. Para empezar, presionaremos el ícono de la estrella situado en la parte inferior de la pantalla. Desde aquí, oprimiremos la opción de reimprimir resino. Se nos pedirá la contraseña del manager 1, 2, 3, 4, OK. Podemos elegir entre última transacción, por número de transacción o por número de tarjeta. En este ejemplo, presionaremos la opción de última transacción y escogeremos el tipo de recibo. En este ejemplo, imprimiremos el recibo del comerciante. Si deseamos, podemos seguir los mismos pasos para imprimir el recibo del cliente. Regresaremos a la pantalla de inicio y es así como estamos listos para resumir transacciones. A continuación, veremos cómo hacer el cierre diario. Presionaremos en las tres barras ubicadas en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Desde aquí, presionaremos la opción de cierre en la parte superior, seguido de la opción de cierre diario. Se nos pedirá la contraseña de manager, la cual siempre será 1, 2, 3, 4, OK. Luego que el cierre sea procesado, recibiremos un mensaje de confirmación y se imprimirá el recibo. La terminal cargará los reportes al terminal de nuevo y obtendremos una confirmación. La terminal buscará e instalará actualizaciones automáticamente. Regresaremos a la pantalla de inicio y estamos listos para resumir transacciones. Es así como se configura un Déjà-vu Q2. Si tiene más preguntas, diríjase a nuestro website ecspayments.com o haga clic en el enlace en la parte inferior de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!